Hola, me llamo Andrés Robalino, soy el profesor del curso de Ruby on Rails. Vamos a ver cómo vamos a compartir código y hacerlo de forma reusable a través de la creación de una gema. Tienes que empezar con ciertas convenciones que tienes que seguir a través del nombre de tu gema, luego sigues el comando para construir la gema con gem, y luego lo instalas localmente en tu máquina y lo pruebas en la consola interactiva, y una vez que ves que funciona, puedes considerar publicarlo o simplemente compartir la gema generada, que es un .gem. Vamos a crear esta gema, y pones el nombre de la gema, en este caso es papá del Mont, y podemos ver en la estructura de los archivos, y tienes que tener una carpeta llamada lib, dentro de esa carpeta tienes que tener el nombre de la gema .rb, donde ahí va tu código de Ruby, y en la ruta tienes que tener el nombre de la gema . con el formato genspec que también es código Ruby, donde dices la especificación de la gema, en este caso la especificación de la gema está aquí, que igual es código ruby, pero es muy importante que en false indiquen los archivos que vienen con la gema, en este caso solo hay uno que es lib y el nombre de la gema .rb, una vez que tienes todo listo y deseas probar tu gema antes de distribuirla, tienes que ejecutar el comando gem y construir la gema, diciendo el gem .spec. Una vez que la tienes construida, en este caso papá del Mont, la versión .gem, la instalas localmente con el comando de gem, y una vez que lo tienes instalado, tienes que iniciar el interpretador, y lo requieres, y verificas que la constante está definida, y lo está en este caso, ya hemos instalado la gema apropiadamente, y una vez que estás satisfecho, decís desinstalar, y ya tienes tu gema lista para compartir el .gem. Ahora ya sabes cómo crear, instalar y probar gemas, si quieres aprender más, te estaré esperando en el curso profesional de Ruby on Rails en Platzi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!